¡Piedra, papel o tijeras! ¡Ah, qué bien! ¡Yo soy el ganador! Miren, ¿tienen pensado pelear individualmente? ¡Ay, muchachos tontos! ¿Por qué no se fusionan que no ven que su oponente es Majin Buu? ¡Cacaroto! Hace tiempo que no te veo pelear. Demuéstrame lo que has aprendido. De acuerdo, aunque lamento decirte que probablemente no vas a participar. A decir verdad, cuando peleé con Majin Buu gordo, estaba casi seguro de que podía derrotarlo. Pero en ese momento no lo dije porque quería que ellos hicieran algo por la Tierra. ¡Pero sé que ahora lo hago por el universo! ¡Ay, ese payaso de Vegeta no me escuchó! ¡Prepárate, Majin!